Bueno y esta será mi última noche en este lugar. He estado hospedándome aquí durante varios días. Les cuento, esto solía ser una cocina, fue incautada por narcotráfico. Los voy a llevar para que conozcan pues lo que quedó, ¿no? Bueno, aquí seguramente guardaban las herramientas y las cosas que utilizaban, la leña, el baño, la ducha, la ducha. Lavadero. Aquí queda la cocina pero la mantienen bajo llave. Así de pronto se lo muestra. Aquí está el interior de la casa. El interior de la casa. Ya está oscureciendo un poco. Acá quedan las habitaciones. Tengo las habitaciones y este es el balcón que me acompañé durante varios días. Y aquí la otra ventana. Las ventanas. Mi equipaje. Y bueno, voy cerrando porque ya voy dejando este lugar. Buena vista. Vista espectacular. Y voy cerrando aquí y esta es la vista que me ha acompañado. Aquí hay otra habitación pero mantiene cerrada. Les sigo mostrando. Y les sigo mostrando. Allá hay algunos sembrados. Por allá fue donde estuve bajando la leña. El lugar donde estuve bajando la leña, ahí. Los gallitos. Gallos finos. Tenemos gallos finos. Acá hay otra habitación. Algo de ahí. Este afiche, este afiche, lo tenía yo en mi habitación cuando era adolescente. Cuando era adolescente solía tener ese afiche ahí en mi habitación. Y les voy a terminar de mostrar la casita para que todos la conozcan. Esta es la casita donde me estuve hospedando aquí en el Queremo. ¿Sí? Esta fue una cocina, ¿sabes? Una cocina de narcotráfico. Esta fue una cocina de narcotráfico. Esta fue una buena aventura. Estaba en este lugar. Esta fue una buena aventura. Dos aguilas. Dos eagles. Vos vengan aquí. From ese lugar. Dos eagles. white white eagles white-head eagles visit me and in this place is where live the chickens hey five chickens you know well this is the place I gonna I gonna be thinking about the future I don't know in where I gonna be the next time this week in Keremal Valle maybe tomorrow I don't know I don't know I've been thinking to travel I'd like to to find some job maybe or maybe find 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 a a big truck tractomula a big truck who can give me a leaf and make it and maybe make a travel yeah I don't know where I've been 20 years I've been 20 years in my home in my bedroom 20 years everything every day in my room but always happy always happy I'm I'm never I am never loser no I'm never lost my religion my my free my faith no my faith always my faith always bigger bigger and bigger grow up all the time in this time and I'm gonna have to to get in in the jungle this 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 place is like a jungle there's a a little a little river and water burn is here water burn is here I'm gonna see you in the middle of the jungle this is this place like a jungle look at that it's a jungle this is a jungle this is the town it's a place for tigers the name of the of that place down here is the down tiger and up there is the up tiger and up there is the up tiger it's not free it's for something of course there's there's tigers here it's in a spectacular habitat it's in a spectacular habitat and now I'm gonna have to to go up there here at the mountain let's go with me I'm gonna show you the way and it's it's not easy it's not easy to 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 walk you can slide easily you can slide all the time easily maybe some stairs who can give me a help but it's too easy making a slide in this place as I was saying you as I was saying to you hey hey in that place where I am there's a kitchen narco kitchen and it's it's dangerous talk about this in this place but I'm trying to going up hey look at that that's a hole that's a hole like a trick but now I'm going up this hill hey yuca sembrado de yuca plátano platanito banana bananito bananito and now I think it's it's best it's better if I can finish now I'm gonna have to finish now remember eh subscribe to my channel Orlandocs Orlandocs yeah subscribe hey please give me a a big a big like and make a comment make a comment and I promise that I'll answer you personally eh God bless you hey I love you all the time please pray for me I'm at home eh I don't know where gonna be the next day please pray for me not for danger no just pray for me say to God that I need that I need it that I need him more than ever more than ever and I remember I love you all the time I love you all please subscribe bye